¿Qué pasa, loco? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo tranquilo? Bienvenidos una vez más a OutRun 2006. Bueno, ¿qué les parece si volvemos a las pruebas de Flagman 2? Bueno, no si volvemos, si comenzamos alguna prueba de Flagman 2. Pero antes que nada vamos a comprar un Ferrari, como si fuera tan fácil, ¿eh? Vamos a comprar el Testaros. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Super América también es bueno. La probamos con el Testaros. ¿Canjear mi Yasurron? Sí. Listo. El color vamos a dejárselo rojo. Y vamos a empezar. Prueba las carreras de nivel medio de Flagman. ¿A feliz a tu pasajero? ¿Y esto? O si el padre de Meteoro lo dice. Ah, tenemos dos colores. Bueno, regalamos. Podríamos probar a ver qué tal en amarillo, ¿no? Aunque el rojo es el rojo, pero... Para variar un poquito. Así que... Veremos qué sale de todo esto. A ver. No me diga que es una de esas pruebas de Clarissa o algo así. Ah, supuestamente tenemos que ganar la carrera, entonces. Entiendo yo. No llegues en último, me dijo. A ver. Opa. Este sí que levanta velocidad al rival, ¿eh? Sí, mi amor. Ahora vamos. Quedate tranquila. Mirá, mirá cómo se te cruzan. Mirá, mirá, mirá. Epa. Ahí pixel mágico de la muerte, ¿eh? Acá ya, ya el rival, los rivales ponen un poquito más de... Nos ponen un poquito más en aprietos. Ya tiene un coche de prestaciones. Mucho, muy superior a diferencia de... De las pruebas anteriores. Uy, la distancia que nos sacó. Vamos a intentar agarrar ahí el rebufo. Y la gracia es no chocar contra nada, ¿no? Porque si no... Cada tanto él nos va a adelantar. Evidentemente, apenas tengamos... Una mínima distancia, él nos va a adelantar. Ahí empezamos con los glitches gráficos otra vez. Qué convenientes. ¡Epa! Está complicado, ¿eh? Es un desafío... Interesante, pero... También, ¿eh? Que nos puede trolear al final, ¿eh? Puede ser que el juego note en algún que otro pequeño parón una milésima. Porque estoy probando cómo va con Vulkan. Que yo creo recordar que dije en uno de los videos... Y lo choqué, ¿no? Y lo choqué. En uno de los videos anteriores que no me iba este juego, pero bueno. Actualicé un driver de la placa y... Ahora me va. Así que... Posiblemente sea justamente por eso. Yo había comentado justamente eso, que... Podría ser incompatibilidad de algún driver, o que... No sé. Yo de esas cosas ya técnicamente no soy el indicado para hablar, pero bueno. No sé si influirá a eso, o que justamente el emulador no quiso andar en ese momento con el juego. Me sacaba... Me tiraba un error y me lo cerraba, así que... Pero bueno. Ahora me lo permite probar y bueno. Está puesto al máximo. Lo que pasa que no sé si en la grabación esto va a salir. No sé por qué. Creo comentar en la última versión de... Del... Del Bandicam que yo uso para grabar. Me suele pasar esto, no sé por qué. No me lo graba con los filtros que yo estoy viendo en el juego. Yo al emulador lo tengo puesto todo al máximo. Pero bueno. No sé por qué. No sé qué pasó, ¿eh? Ganamos. ¡Ah, claro! El contador que está a la derecha era. Creo que es así. ¡Ah, ja, ja, ja! Mirá vos. Me acabo de enterar y me quedé. Pensé que habíamos perdido. Que porque íbamos al lado de él o lo tocamos. Bueno. Que no se podía pasar la carrera. Pero bueno. Hemos terminado un gameplay cortito. Haciendo feliz a nuestro pasajero. Y eso es lo importante. Así que nos veremos en otra aventura. Calentando motores. ¡Adiós!